Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy quiero hablar de una cosa que se está comentando, de un audio filtrado de Kiko Matamoros tremendo que quiero destacar y es que mientras que cambien borrego no para decir borregadas, llamando la atención a Rocío Flores, diciendo que si es una mentirosa, que no se que sus lágrimas todo esto para llamar la atención, ya sabéis que ella siempre quiere detener las cámaras a su persona, siempre quiere dar titulares en las revistas y siempre intenta hacer daño, que es una cosa que si lo hace a su propia familia le cuesta poco hacerlo a los demás pero mientras que estaba diciendo esas bobadas, Kiko Matamoros dijo, que juego más sucio, de fondo, y la gente ha destacado esto porque lo que intenta decir es que mentirosa y que manipuladora eres, en el fondo, que es lo que pensamos todos yo lo que no entiendo es como esta mujer está ahí, cuando se han reído de ella sin parar, es como que le da igual lo importante es el cheque, la nómina y tener las cuentas bancarias llenas pero ir a un programa que se han mofado de ti, que te han ridiculizado es que te describe sola, Karol Borrego, tienes lo que te mereces eres el hazmerreir de España comentad, opinad, dadle like al vídeo y suscribirse un beso enorme y chao chao